Lo que observas en pantalla, es el inolvidable lugar donde la familia Snedeker vivió los más escalofriantes momentos de su vida. Carmen Parker, divorciada, con dos hijos de su primer matrimonio, Philip y Bradley, conoce a Allen Snedeker en 1979 mientras ella trabajaba de camarera en un restaurante en Connecticut. Al poco tiempo de conocerse, deciden casarse y tener una niña, Jennifer. La vida de esta familia transcurría tranquilamente en Nueva York. Allen trabajaba en una cantera de piedra y Carmen cuidaba niños. Y fue justo en 1986 cuando el hijo mayor del matrimonio, Philip comenzaba a tener unas molestas toses que no alarmaban en gran medida a Carmen, hasta que Philip, de 14 años de edad, manifestaba tener un abultamiento en el lado izquierdo de la mandíbula. Carmen inmediatamente decide llevarlo al médico. Y tras hacerle unas pruebas iniciales y una biopsia, le diagnostica el linfoma de Hodgkin. El menor es ingresado durante tres semanas en el hospital Dempsey de Connecticut, para comenzar con sus sesiones de quimioterapia y cobalto. Los más de 100 kilómetros de vuelta desde Connecticut a Nueva York se hacían insoportablemente dolorosos para Philip, teniendo que parar continuamente debido a las náuseas de su hijo. La pareja, preocupados por la situación de su hijo, deciden buscar una casa en Connecticut a pesar de contar con un escaso presupuesto para ello. Una tarde, mientras su hijo recibía la quimioterapia en el hospital, Carmen encuentra una casa de estilo colonial con grandes ventanales en renta. Pensaba que sería demasiado cara para su escaso presupuesto, pero a pesar de ello, decide entrar y preguntar por el precio de la renta. Dentro de la casa se encontraban en ese momento unos obreros que estaban terminando de remodelarla. Es aquí donde uno de ellos le proporciona el teléfono del propietario, el señor Darrell Kern. Esa misma noche, Carmen llama al número telefónico desde el hotel en el que se encontraba alojada junto a su hijo Philip. Al final, el precio era lo suficientemente asequible para poder pagarlo. Así que no lo piensa dos veces y decide cerrar el trato con el señor Kern, para mudarse a la casa lo más pronto posible. Curiosamente, una noche antes de mudarse a la casa, Carmen tiene un extraño sueño en relación a esta. Ella soñaba con ataúdes alineados y cuerpos desnudos de pieles mortecinas. Asimismo, era testigo de cómo un hombre de bata blanca manchada de sangre caminaba entre los ataúdes. Llegó el 30 de junio de 1986, el día en que la familia y una sobrina de Carmen se mudaban a la nueva casa, inspeccionando cada uno de los rincones de su nuevo hogar. Encuentran un acceso a través de puertas batientes que los dirigía hacia el sótano. Justo ahí se encuentran con una serie de habitaciones. Extrañamente, algunas de estas estaban manchadas de algo oscuro. En las estanterías que cubrían ciertas zonas de la pared, se encontraban viejas herramientas parecidas a sierras y cuchillos. Pero lo más extraño del caso, es que en el centro del sótano se encontraba instalada una camilla metálica giratoria, y junto a esta, una serie de galones al parecer llenos de gasóleo, utilizado como combustible para la calefacción. Pero esto no terminaba aquí. También era posible observar cómo del techo colgaba un sistema de cadenas, del que se desconocía su uso. Después de recorrer el sótano por completo y observar cada uno de los escalofriantes detalles contenidos en él, todos los integrantes de la familia quedaron totalmente perturbados. Pasaron tres días y el señor Darrell Kern visitó a la familia para ver cómo había ido la mudanza. Inmediatamente, Carmen le pregunta por los objetos del sótano, y éste, únicamente le mencionó que no moviesen nada, simplemente porque se trataba de un recuerdo que quería conservar. Al pasar de los días, algo extraño comenzaba a suceder en la casa. Carmen se percataba de ciertos detalles que llamaban su atención. Observaba que a pesar de los grandes ventanales de la casa, la luz no penetraba a través de estos por más que los limpiara. Por otro lado, su hijo Philip, para una ocasión escuchó una voz masculina que le llamaba desde el sótano. Al principio se creía que Philip la escuchó debido a la constante medicación, pero este parecer cambió, debido a que aquella voz lo acechó en más de una ocasión durante las noches en donde escuchaba. Pero esto no era lo único que atormentaba a la familia, sino que todos los integrantes comenzaban a ver extrañas sombras recorriendo la casa hasta esconderse detrás de los muebles. Incluso para una ocasión, la pequeña de la familia de cuatro años de edad observó una mujer vestida de blanco reflejada en el espejo de su habitación. Días más tarde, de nueva cuenta, Philip se percató de cómo un hombre de escasos veinte años de edad abrió las puertas batientes del sótano, invitándolo a entrar. Philip, entra, entra. Alan, el padre de familia, decidió compartir su experiencia, aclarando que no lo había comentado para no incrementar el miedo que ya de por sí sobraba en la casa. Pero una noche, mientras se encontraba leyendo un libro en la sala, escuchó cómo del sótano provenía una especie de música de entierro. Los eventos paranormales crecían en intensidad. Las sillas cambiaban de lugar. Por las noches, las camas vibraban solas y la visión de sombras eran continuas. Sin duda, la familia vivía en un infierno y era momento de hacer algo. Carmen descubre en una revista el matrimonio de Ed y Lorraine Warren, los cuales se dedicaban a la investigación de fenómenos paranormales, así que no dudaron ni un segundo en contactarlos. Ed y Lorraine se dirigieron hasta la estremecedora casa. Una vez dentro, Lorraine decide recorrer las habitaciones por sí sola. El testimonio, después de recorrer el sótano, fue escalofriante. Lorraine fue testigo de cómo un hombre se encontraba manipulando y trasladando cadáveres entre habitaciones. Aquel hombre portaba una bata blanca y en sus manos una especie de sierra con la que cortaba cada uno de los cuerpos. En palabras de Lorraine, aquello era una infestación tremenda del mal. Y era obvio que no se trataba de un espíritu humano. Ed y Lorraine dejarían en la casa tres miembros de su equipo permanentemente, mientras ellos contactaban al sacerdote Timothy Conlon, quien se enfrentaría al poder demoníaco que habitaba en la casa. Dos días después, los Warren arribaron en compañía del sacerdote, quien se dispuso a practicar un exorcismo en la casa. Este fue practicado en el lugar de mayor actividad paranormal, el sótano. Durante el exorcismo fueron audibles extrañas risas y golpeteos en las paredes, como si las herramientas del lugar fueran lanzadas sobre estas. Después del exorcismo, la familia se marchó del lugar a un piso más pequeño, mientras que la casa sería alquilada nuevamente, ahora por la familia Smith, quienes mencionaron que jamás fueron testigos de algún fenómeno paranormal. Respecto al padecimiento de Philip Snedeker, entró en remisión y no ha reaparecido desde aquel entonces. Actualmente, con 44 años de edad, trabaja como camionero y tiene cuatro hijos. Los Warren habían quedado totalmente impactados con la fuerza maligna que habitaba la casa, de tal forma que decidieron iniciar una investigación con el pasado de la misma. Al final, dentro de los archivos históricos, aquella casa, hasta dos años antes de que la familia Snedeker fueran a vivir ahí, había funcionado como una casa funeraria desde 1936. El sótano era el lugar donde se colocaban los ataúdes y los extraños galones de los que se creía era gasóleo. Realmente contenían sangre y fluidos de los cadáveres. Según los reportes, los agentes funerarios que trabajaban en el lugar cometían los abusos más inimaginables con los cadáveres. Al final, la policía nunca encontró rastro alguno de los responsables directos y el caso quedó totalmente impune. Finalmente, la pareja Warren notificó que la casa fue absuelta de cualquier presencia sobrenatural. Después del exorcismo realizado en 1988, cabe mencionar que el dueño de la casa nunca tuvo implicaciones y declaró que mantuvo en secreto el antiguo morgue para no asustar a los nuevos inquilinos. Sin duda, un caso sumamente escalofriante que quedaría guardado para siempre dentro del expediente Warren. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. El Mundo de Cabeza. Buenas noches.